El enojo del director Agustín Portela con Cosco. El día de ayer se estrenó la canción Paco, de Kea, Ruger y Lit Kila. Una de las reacciones más esperada como siempre es la de Cosco. Martín hizo un chiste en una escena donde Ruger ponía un camarón en su plato y el director Agustín Portela no lo tomó nada bien e hizo su descargo en Twitter criticando duramente a Cosco. Como me la bajan las reacciones de Cosco a mis videos, es literal el reaccionador más ignorante, artísticamente, que hay. Un nene de cinco años puede apreciar más cosas y no comentar sobre detalles insignificantes como si fueran importantes. Cosco contestó este mensaje y puso. Pará, hice un chiste con un camarón, tus videos son buenardos. También hizo una serie de descargos en su cuenta. Por eso ante la duda siempre Timbalde. Me están censurando las reacciones, si digo cualquier mínima cosita del artista muchos se ofenden. Ahora también los filmmakers. Después se preguntan por qué no quiero hacer más y ponerme a jugar al LOL. Todo por un camarón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!